¿Cuándo vamos a terminar? Vamos a ver. Betty, mira Betty, ayer te vimos con tu galámbago, con tu amigo. Sí, mi novio, mi novio. ¿Tu novio? ¿Ya oficialmente tu novio? Ah, sí, se me dijo que quería ser su novio, le dije que sí. ¿Cuándo fue eso? Eliseo Castillo, saludos, don Dima, dice saludos a la máquina. Ahora sí, como tengo cinco días. ¿Cómo? Como cinco días. Cinco días de conocerse, o sea que ya, ya, bueno, no me quiero meter muy a fondo para no tener reclamos porque hay muchas personas que me reclaman, que me dicen que por qué, que por qué, y por qué, y por qué. Bueno, ¿por qué no permiten que yo haga esto? Pues, y ¿por qué quieren que lo haga otro? Otro sí puede hacerlo, pero yo no puedo. O sea, ¿por qué me reclaman? Esa es la pregunta. Señoras, ¿verdad? Que ellas son bien, bien, bien delicadas. Vamos a saludos, Robocop de la Ciudad de México, dice Víctor Manuel. Ah, bueno, bueno. Bueno, estamos con Betty ahorita, ya vamos a mandar el saludo, Robocop. Betty, saludos a Estela Smith. Hey, Estelita, prepare los machetes porque esto me está poniendo bueno. Betty, cinco días de conocerse. Sí, la semana pasada fue como el... Después del Día de la Madre. Betty, en esos cinco días han pasado muchas cosas. Sí. Así es la pregunta que te voy a hacer. Te la voy a hacer bien sana, bien sana la pregunta. Sí, del Día. Han pasado muchas cosas. Sí. O sea que por eso es que ella está... Él está enamorado... Bueno, ella, digo yo. Ya ola porque quería vender... Sé lo que es porque quería vender abanico, ya le estoy diciendo a ella. Ajá. No, él está enamorado de ti, ya. Sí. Sí. Ajá, de veras. ¿Qué crees que es lo que ha hecho a que ese tipo esté enamorado de veras de ti? Cuéntanos algo. ¿Qué es lo que le ha gustado a él? No sé qué sabes de preguntárselo a él. No, 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 no se puede. No, tal vez vos le puedes decir, tal vez por el amor que yo le he dado. ¿Verdad? Sí, pareja. Igual. ¿No está muy segura que te quiera? ¿Cómo no? ¿Está segura que él te quiere? Sí. Ajá, ya. Vamos a ver alguna pregunta que le tengan a Betty. Desde la... Bueno, bueno, Dimas, Betty es la otra profeta. Dice, sí. ¿Verdad, Betty? Que mira... Dimas, ten cuidado con Betty. No vaya a besar otra vez a la máquina. Dice... Mira, Betty... A la máquina de rojo. Betty, pero mira... Este... ¿Verdad que eso ya lo había soñado, Betty? Sí. 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 ¿Verdad que se da de las cosas que me contaste en algunos videos atrás? Sí. De que había soñado. Sí. Cuéntanos algo de eso. Sí, yo soñé que... Así que tenía una mujer que me trataba bien. Me cuidaba. Sí. Sí, él... Yo siento como una... Como yo le dije a Dios... Señor, es tu voluntad, pongále a mi familia porque yo me sentía triste. Entonces me veían que yo andaba triste y todo. Pero... Ahora me siento bien, mejor. Te sentí mejor, ya. Sí, más contenta porque sí me sentía triste. ¿Te sentís bien con él? Sí. Sí, me siento bien. Ya. ¿Te trata bien? Sí. No ha tenido ningún... De control él ahí con vos. ¿Será que él también necesita pastillitas? Sí. 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 No. No, 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 no. No. Y con respecto a... Pregúntale a Betty si se enamoró de ese chico. ¿Está enamorada de ese chico? Sí, se enamoró de ese chico. Sí, sí, sí. Ya dijo que sí acá. Mira, pero... ¿Él no te ha dicho si también va al hospital y le dan pastillitas? No, porque no va a él. ¿Él está normal? Sí, sí. Bueno, según cómo se mira. ¿El carácter cómo le ves a él? Algo enojadito. Ah, ahí está, ahí está. Ya ven, ya ven. No es por gusto las preguntas. ¿Por qué? ¿Lo ves que es caprichoso y toda la cuestión? O sea... Ah, mire, si yo le enseñé a los pies... Lo voy a enseñar, mire, ahora me cortó las uñas. Mira, el otro pie me las va a cortar mañana. ¿Te cortó las uñas él? Sí, ¿ví? ¿Mir? Ah, ya. ¿Ví, qué bonito? Mira, él me cortó las uñas. ¿A qué él te hace todas las cositas? Allá en el parque, en el parque. Allá, yo no aguantaba el pie. ¿En el Morazán? Ah, el parque, Gerardo Barça. Ah, Gerardo Barça. Bueno, pues, don Pablito, ¿ha comido carajo usted? Ni porque me abierta el tubito. Este es don Pablito. Este es malo. Este es don Pablito. Bueno, vete, viniste, vete. Es broma, chica. Ya lo llevó a ver la familia de los muchachos. ¿Qué expectativas tiene con Betty, con él? Sí, Mario Marilla. Vamos a preguntarle. Preguntarle todo eso. Ok, tenemos muchas preguntas que te quiere hacer el público, Betty. Sí, también. En un punto de ahí vamos a 20. Acá el público quiere saber, quiere saber. Dicen por acá. ¿Ya lo llevaste a ver a tu familia? No. ¿Él ya te llegó a vos? No, porque mi mamá me dijo un día que ya no llevará a nadie. Y yo respeto la decisión de mi mamá. Pero no va a ser que, pues sí que... ¿Pero lo quisiera llevar? Sí, yo lo quisiera llevar. ¿Que ellos se molesten? No, me dijo mi mamá que no llevará a nadie. A visitar, sí. Pero que se regrese y a quedarse, no. Ajá. Pero ellas ya no aceptan otro. De eso lo dice. Sí, tal vez a mi hermana le he dicho que estoy sola, pero... ¿Y él quisiera ir a quedarse? No, no me ha dicho. Ah, bueno, por lo menos... Ustedes tienen un cuartito aquí por el cuartel. ¿Y él de qué trabaja, Betty? No sé, no sé, no me ha dicho. No sé, pero yo sé que la mamá es vendedora. ¿Y quién invita a quién ahí? ¿Él te invita a vos, en algo? Sí, él me cojo. Hola, Dani. Hola. Ya, ajá. Sí. Por lo menos, no es tan mala gente. ¿Él me compré esta cosa? Ah, miren, ya ven. Ah, pues la quiere. Ah, pues sí, 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 la quiere, la quiere. Sí. Pues es verdad que está enamorado de ella, para que le haya hecho las uñas también, ¿verdad? Sí. 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 Y los de las manos también te hubiera hecho, porque va a... Para que... Es que mañana, mañana me las va a cortar. Ajá, no, pero no las tienes muy grandes ahí, mamá. No, pero sí me las quiero cortar. Sí, porque él puede decir, estas me las va a meter, mejor se las quito, dí. Sí, 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 sí. Yo no llevo a ver... Ya llevo a ver la familia, bueno, dice que no, que no han ido todavía. En esas pláticas están, ¿verdad? ¿Qué es lo que aquí pregunta María María? ¿Qué es y cuáles son las expectativas que tenés para con él? De casarme, ¿no? Ajá. No, no me quiero casar nunca. Definitivamente, Goda no. No, nada. Pero sí, este, vivieron un tiempo juntos. Y tú es algo como a mí. Es que yo me cago con él porque... ¿Le ves algo rarito ahí como...? No, yo, don Lima. Hola, hola. Mucho. Yo no quería pensar que había perdido el sueño. Ajá. Yo no quería pensar que tenía el espacio. ¿Ya no querés nada de eso? No, no. No, no quiero. No, yo... Más que las calles, como me duele, viera que... O sea, que vos ya no andás buscando eso. No, ya no. Ajá. Pero ya no te alegra mucho eso. No, la verdad no. No, la verdad no. Pero de todos modos, ya se comió el pastel, él. Ese es el problema. Y ya, ya, ahí la que pierde es un poco. Que da fregada siempre. No importa, ya, eso. El Lima, Pabrito, le duro de tiempo, mordiendo el carajo. ¿Ya conoce dónde vive el muchacho, dice? Sí, yo sí, ya conoce. Ya conoce. El chico le cortó las uñas de los pies a Betty con los dientes, dice chimbera. Ay, Betty, quieres mucho, te quiero mucho, hermosa, dice Mari Marino. Bueno. Bueno, vamos a ver. Eso no es todo, dice. Y el ex marido que tenía, ¿qué se hizo, dice? No, ya no lo tengo. Sí, Matiuk mete no verlo. Matiuk mete no verlo. ¿Pablo, para allá? Para allá. Matiuk mete no verlo. Ajá. Matiuk mete no verlo. ¿Ya no? ¿Ya no hay nada con él? No, ya no. Ni lo he visto aquí, ni nada. 85 likes. Dejemos esos likes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Yo le escuché, dice, su voz un poco diferente, dice Mari Marino. ¿Cómo estamos? Dicen que no, porque va a haber una fiesta, dicen. Hasta el otro. Sí, hasta el otro. Sí, hasta el otro. ¿Hay en San Martín ahí? San Martín, a la una, aquí se ve. No, yo no voy a ese. Con 8 dólares. ¿Has prestado a otro amigo? Sí, hasta el otro, sí. Sí, así estamos. ¿Y el otro rucho? ¿Ya estuvo en la venta, Betty? Sí, viera que es calmado, no había vendido casi nada, viera. Aquí le he guardado la venta, porque más que vino el agua, que le dieran mojado. Sí. Ahora dice que amigo. Hace un momento dijiste que eran novios, ahora decís que son amigos. No, más para allá, le digo, si él quiere, pues sí, solo, solo podemos ser son amigos. Es mi novio, sí, ya le he sido como mi novio, pero tengo que pensarlo mucho. Tengo que pensarlo mucho. Sí. Sí. Mira, Betty, pero este... No tenés intenciones de hacer... ¿Hogar? ¿Hogar con él? No. No, solamente si yo lo perro. ¿Pero él sí quiere? No, no me he dicho nada. No me he dicho nada. ¿No te dice? No. ¿Y entonces te queda loco? Es que yo se paraba. ¿Salud con Doris Quintanilla, saludos? Ajá. Yo soy bien tímido, o sea, no sé, no... ¿Es como un niño? Uh-huh. Sí, sí. Pero mejor así, vos lo podés manejar a él. Sí. No, pues sí, si uno que sea más... Yo le digo, pídele a Dios, le dije yo, pídele a Dios que le dé viveza, que vive mal. Lo bien tranquilo. Que le dé sabiduría. Que le dé eso. Muy tranquilo. Que le dé eso. Demasiado tranquilo eso. Él le dé viveza. Mira, Betty, y ya fuiste a ver lo de Rosita, queremos saber de Rosita, vaya. Sí. Contanos algo. Fui a buscar allá al hospital ciclático y no, no está. Fui allá, fuimos al penalito, no está tampoco. Fui más allá a la delegación, hoy podíamos poner una denuncia de desaparición. No se puede, solo un familiar lo puede hacer. Ah, pues sí. Pero ella como que no tiene familia, va. No, sí. Porque supuestamente la hija que tenía se murió, dice ella. Y tiene uno adentro, dice. Pero tiene hermanos que venía a ver, o dos hermanos son, dice, no, tiene. Sí, dice. Betty, pero, y ustedes han puesto afiches o pancartas o... Ahí la va poniendo, pero se la va poniendo... Con la foto de ella. Don, 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 sí. No. No. Ay, don, don, yo era enamorada. Ay, don, yo me acosté con su broma, dice. Sí, pero ya pusieron en varios lugares. Sí. ¿Y de veras no les han dicho algún lugar donde pueden encontrarse? No. Lo que estaba diciendo un señor ahí, que lo están revisando a la línea caro, que dice que le quitaron el hotel y las cosas, y salió ya corriendo a buscarlo. Después detrás. ¿Después detrás ella? Y de ahí desapareció, de ahí no se vio. Pobrecita se ha venido como... Y también uno dice que se peleó como un policía. Decepcionada se ha venido, ¿verdad? Sí, porque le han de haber destrozado, pues, porque ella, para ella eso, eso era como algo, algo bien, bien, verdad, bien así, que lo quería. Lo cuidaba, lo cuidaba. Vamos a ir a ponerle más... ¿Cuánto llevamos ahí? Doce. Vaya, dejémoslo ahí, porque vamos a ir a... Doce con ocho. Sí, ahí dejémoslo. Dejémosle los medios, los medios. Sí, pero me urge ahorita ir a ponerle... Betty, hacen una pregunta, pero esta pregunta no la hago yo, sino que la hace acá el público. Dicen que el muchacho es especial también. No, no sé. ¿Cómo lo veo? Yo lo veo normal. Normal. Dicen también, hay tumores de que como que no es hombre-hombre. ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Vos da fe de eso? Sí. Sí. ¿Hasta se pasa de hombre, quizás? No, pues sí, vos da fe de eso, porque esos son los comentarios que dicen acá, pero no le vayas a decir, porque te va a enojar, ya no va a querer hablar con nosotros. Pero son comentarios que la gente hace, ¿entendés? Sí. Se ve bien sin botón, a pesar de que ya tiene sus años. 43. Va a tener buen corazón, va a ver. Sí. Sí. ¡Muy bien! O sea que de repente te invito a Chocobaná, no es un todo lo que está. ¿Qué te ha comido? ¿Me mareé? ¿Me mareé? ¿Me ha comido, quizás, Petri? ¿Te vas a sentar? ¿Cómo vas a sentar? ¿Un chocobo francés, Petri? ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿De acuerdo? ¿O corto? Sí. No, no, no. Vamos a ver a Petri. Petri, ¿cómo que ese te fue lo que sentiste, Petri? ¿Me mareé? ¿Me ha comido? ¿Te cae bien un chocobo francés? ¿Ya te puede levantar, Petri? Un chocobo francés. Vaya, vamos a traer chocobo. Déjenmelo acá. Vaya, para aquí. Ahí vayan ustedes. Yo voy a traer aquí. No, yo no puedo dejar el vivo. Ajá. Así que usted traiga para usted, uno para Pablo, para Betty, uno para mí. Serían cuatro franceses. Betty, veníte para acá. Es que no puedo dejar esto aquí tirado. Aquí voy a estar. ¿Te sentís mal, Betty? Mira. ¿Y que no has comido nada? No le he comido. Ajá. ¿Y allá no te dieron de comer? ¿Dónde andabas? ¿Dónde andabas pegando, buscando a Rosita y todo? No, no. ¿No hubo comida? No. Ah, bueno, bueno. Bueno, ahí no puedo decir nada. Pero, ¿en los hospitales buscaron? Sí, buscamos. Dimas, entonces sale descartado todo lo que se está comentando de ella, dicen. Ah, bueno, sí. Sí. Omar Reyes Palacios, saludos, saludos. Gracias por estar con nosotros y gracias por su like. Omar Reyes Palacios, muchas gracias. Pues sí. ¿No encontraron a... ¿En los hospitales fueron? Sí, fui allá al cicliático y nada. Fui allá a las firmas también a penalistas. Y él colocó también ahora al Rosales. Ajá. Y no, nada, no lo he comido. Ya. Ajá. Pero no te veo muy alegre hoy, Betty. ¿Qué es lo que te está pasando? Sí, mire. ¿Hoy no te veo muy bien? No, no como a tiempo. Ni ayer, ni ayer. Ayer no comí. Sí, sí, es como nunca lo que compré, Betty. Ah, Robocop. Que andá que te den un choco. No te había visto. ¿Bien? Andá que te... Decirle que te compren un choco con pan. ¿Oís? Decile que yo digo, decíle. ¿Oís? Pues sí, Betty. Yo también me siento preocupado. No, porque vi que tengo la venta. Bien juzguita ya. Y como le he ido comprando, le he ido comprando a mi hijo. Le he dado para que él va a la escuela. No tengo para comprar más ventas. Porque no tengo dinero para comprar más ventas. Mira ahí la venta que le hiciste, Betty. Aquí los andos. Ahí anda, hoy no ha vendido. Sí, pero como vino al agua y lo guardé porque como hacíamos eso. Ajá. Son buenos. Y todavía no se mueve de café. Pero... Sí, sí, Betty. Y como también la vez pasada de lo que tenía, lo que me dio a su hija, le compré un chiquito. Ajá. Sí. Primeramente, Dios, Betty, que te vaya bien. Pero me alegra mucho que ya no andes pensando mucho en hombres. Pues ya dedicarte a Dios, este... Dedicar ya tu vida a Dios, al Señor. Y ya no andes ahí de alegrestona con los varones, pues. Porque ya ves que... ¿De qué te sirve? Ayer andabas bien alegre y hoy andas toda triste y ya toda... No, es que él siento como algo aquí, mire, siento algo aquí. En este estado al lado de aquí, como... No sé, como una opresión que te quiera comprar. Pero mira, tu novio te da comida, te compra comida y todo la cuestión. Sí, es que yo iba a comprar un... Un jamón, pero cada cuatro, cincuenta, yo lo tenía mucho de cara. Me salían como seis y algo, lo tenía como tres dólares. Mira, pero él te ha salido mejor que a ti, Lin. Sí. Sí, porque no te lo hice. Ajá. Sí. Vaya, pues Betty, ya vas a comer algo y ya te van a traer algún chiquito y con... Con francés. Oye, para que te lo comas ahí sentadita. Oye, vamos a dejar a Betty por acá. Señores, la vamos a hacer que descanse. Muchas gracias. Gracias, tenga la bendidad, le espero mucho. Bueno, gracias Betty. Ahí espera, ya te van a traer el chiquito con francés. Bueno, ahí estaba Betty con nosotros. Nos estaba contando algo acerca de su nuevo galán. Y por supuesto de que le preguntamos sobre Rosita. La anduvieron buscando este día, dicen. Pero no saben nada, nada de ella. Ok.